Si los actores de Marvel y DC decidieron no pelear y mejor ser amigos, ¿por qué nosotros no? El día de hoy te pondremos al corriente con lo más nuevo de la cultura geek, así que recuerda suscribirte para nunca perderte de ninguna noticia. Por algún motivo internet parece estar muy convencido de que Henry Cavill va a ser el nuevo Wolverine, y aquí analizaremos todos esos rumores. El nuevo Capitán América aparece en publicidad filtrada de la serie Falcon and the Winter Soldier. La versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia podría ser una realidad y pronto quizá podrían comenzar las regrabaciones. Todo esto y mucho más en las mejores noticias geek. No olvides dejar tu like del infinito y prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Danny Virgen y nosotros somos Geeks. ¿Henry Cavill podría ser el nuevo Wolverine? El año pasado se estuvo hablando con bastante seguridad que Marvel Studios había puesto sus ojos en el actor Henry Cavill para incorporarlo al universo Marvel, con algunos posibles papeles sonando con mucha fuerza. Entre ellos teníamos a Namor o incluso Wolverine, héroe que los fanáticos reconocieron sería una excelente idea. Y ahora ese mismo rumor ha vuelto a tomar más fuerza, y un montón de páginas, no todas ellas confiables, continúan diciendo que Henry Cavill podría estar en conversaciones para convertirse en el nuevo Wolverine. Aquí en Somos Geeks mantenemos nuestras reservas, puesto que esto sería un fichaje demasiado escandaloso e importante, y Marvel Studios no ha realizado algo así de polémico hasta la fecha. Tomar a un actor tan reconocido y ponerlo en un papel importante es una cláusula de contrato millonario 100% asegurado, y por eso han colocado actores de fama un poco más modesta en papeles importantes, mientras que a los más conocidos suelen darles papeles de menor relevancia. Ya lo vimos con Angelina Jolie, quien no va a ser precisamente la protagonista de Los Eternos, pues desde hace tiempo se viene diciendo que los verdaderos protagonistas van a ser Kit Harington y Gemma Chan, como Cersei y Black Knight, dos actores que todavía no tienen la intención de cobrar como Robert Downey Jr. lo hace. Del mismo modo, ha pasado con Keanu Reeves, a quien Marvel Studios quería dentro de su universo cinematográfico a toda costa, pero no en un papel principal, sino en papeles no tan conocidos o incluso villanos que podrían solamente aparecer en una sola película. Henry Cavill, por su parte, en un papel tan importante como Wolverine, por más atractivo que suene, quizá no sería posible. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que podría cobrar por cada aparición? Deja en los comentarios a qué otro actor te imaginas como el nuevo Wolverine. Regresa el Capitán América La promoción de Falcon and the Winter Soldier está siendo filtrada, y uno de los carteles llamaron bastante nuestra atención, puesto que dentro de su mundo ficticio se está anunciando el regreso triunfal del nuevo Capitán América, quien ahora es John Walker, confirmando así cuál va a ser el nombre oficial que le van a dar, y este sería el Capitán América y no agente US como muchos pensábamos. El actor Wyatt Russell está en el papel de John Walker, el nuevo supersoldado creado por el gobierno de Estados Unidos y comandado por el General Ross. También se informó que la serie ha reestructurado algunos guiones gracias al coronavirus, y es que la posible pandemia está dando tanto de qué hablar que probablemente van a incluir algunas referencias, y todos sabemos a quién le encantan las referencias. Además, parece confirmarse gracias a una fotografía publicada por Sebastian Stan que el nuevo Capitán América va a tener al compañero que también tiene en los cómics, Battlestar, quien va a ser interpretado por Cleve Bennett. Esto lo entendimos por la estrella que tiene el actor en esta fotografía. Por último, Anthony Mackie, quien hace The Falcon, comentó lo siguiente sobre la serie. Lo gracioso del entrenamiento de escudo es que sientes que todos han tenido entrenamiento de escudo. Fui a Wandavision y había un escudo normal y yo estaba en plan, ¿todo el mundo está recibiendo entrenamiento de escudo hoy? Siento que si vamos a fracasar, deberíamos fracasar al 100%. No falles a medias. Pero ha sido divertido, hombre. Hay tantas cosas que están pasando en el universo Marvel desde que Disney se involucró, y tenemos un equipo que nos apoya muchísimo. Están Victoria Alonso y Luis Desposito, además de Kevin Feige y todos los demás. Siempre tenemos gente con quien podemos hablar si nos sentimos que las cosas no van bien. Así que ha sido genial. Sin duda, nos hemos tropezado unas cuantas veces, pero vamos a toda máquina para hacer estas series. Parece que ya viene el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Hace poco tiempo, el director Zack Snyder convocó a los fanáticos de todo el mundo a competir haciendo pósters amateur sobre su propia versión de la Liga de la Justicia, la cual él mismo nombró la Zack Snyder Justice League. Y ya fueron dados a conocer a los ganadores y el premio que van a recibir suena increíble, tomando en cuenta que dan a entender que pronto podría comenzar un gran movimiento en redes sociales. El premio va a ser una claqueta que utilizaron durante la filmación de la película con un mensaje personalizado que escribió el mismo Zack Snyder. Por favor, denle al poseedor de esta claqueta el derecho de pasar todos los controles de seguridad y obtener el permiso para operar este dispositivo en el set de fotografía adicional de la película conocida como Zack Snyder Justice League, en el puramente especulativo escenario de que este rodaje tenga lugar. Dejenos comentarios si en verdad crees que pronto podría comenzar la fotografía adicional para terminar la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Nuevos personajes para Loki La serie de Loki es una de las más misteriosas hasta el momento, así que toda clase de información es muy bien recibida. En esta ocasión ha trascendido la noticia de la presencia de otro grupo de héroes en la serie, los cuales podrían estar reemplazando a los Vengadores. Hablamos del Escuadrón Supremo, un grupo parodia de la Liga de la Justicia en Marvel Comics, y los integrantes son los siguientes. Hyperion, Nighthawk, Princesa Poder, Speed Demon, Doctor Spectro, Amphibion, podrán ser parte de otro universo o de la línea del tiempo tradicional. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. ¡Suscríbete al canal!